Para este martes en la cancha del barrio Pueblo Nuevo está prevista la charla informativa que busca abrir un espacio para niños y jóvenes que quieran hacer parte de la escuela de voleibol que se busca conformar en la ciudad. Todas las comunas, a todos los barrios, a que se hagan partícipes de una convocatoria de escuela de formación deportiva en voleibol, buscando fortalecer esta disciplina deportiva en nuestra ciudad. A ver, el voleibol estamos en una etapa quizás de transición, o sea, estamos prácticamente estáticos, parados, podríamos decir, y estamos buscando darle un nuevo aire, una nueva oportunidad al voleibol sin desmeritar que haya algunos clubes, algunas entidades que vienen haciendo unas buenas labores. Al descentralizarla queremos que haya más participación, o sea, buscar que las bases en las diferentes comunas, en los diferentes barrios sean fortalecidas y los juegos intercolegiados, interescolares tengan un mejor fluido. El profesor deportivo además indica algunas de las recomendaciones para los padres de familia que quieran poner a sus hijos a practicar este deporte. Pueden inscribir, están desde las edades de los nueve años en adelante, incluso la categoría mayores, si la gente adulta también quiere hacerse de partícipe, están cordialmente invitados a esta reunión. Fortalecemos, aparte de la parte física de sus cuerpos, la amistad, los valores, el desarrollo social de cada uno de los participantes. Esta noche a las 7 de la noche en la cancha del barrio Pueblo Nuevo, la invitación para que usted vincule a su hijo para que haga parte de esta escuela de formación.